Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Habéis visto tiburón. Os recuerdo que todo esto está en YouTube. De hecho, está desde el domingo. O sea, que podéis ver las clases de todas las semanas desde el domingo. Pues yo lo tengo todo preparado y puesto para que lo podáis ver. Otra cosa es que lo queréis buscar o no, pero puesto está. Entonces, si no habéis visto tiburón, os lo pongo un poquito. El tema principal de tiburón. A lo mejor pensáis que no tiene nada que ver con la asignatura, pero la informática es tan ubicua, ubicua, ¿qué quiere decir? Todo sonrisa hasta que se les pregunte una palabra. ¿Podéis apagar el monitor, por favor? Que no hace falta el ordenador ahora. Que está en todos lados. Que vale para todo. Y también vale para la música y para el cine. Entonces, como normalmente, antiguamente se hacía multimedia, es decir, combina música e imágenes para cine, series, para la tele. Pero ahora no, ahora se hace para todo. Y para internet se produce mucho más que para cualquier otro medio. Es decir, si tú sumas todos los minutos de vídeo que se generan cada día en internet, pues no sé cuánto te puede dar. Entonces, narrativa, tú tienes imágenes y tienes sonido. Y la forma de combinarlo es muy importante. Entonces, una simple escena de una cámara moviéndose por el fondo del mar, con la música adecuada, puede dar miedo. ¿Vale? Como es el caso de esta película. Esta película se tenió en el 75. Yo la vi el verano del 77, un sábado por la noche, que mi padre, como niño, no paraba, me cogió, me llevaba a ver un sábado por la noche, tiburón. Yo. El domingo por la mañana siempre íbamos a la playa. Me soltó en el agua y llora a Jesucristo andando por encima del agua. En época mi padre tenía... Tú en diseño, Enaut. Economía, si quieres para ti la potencia y tecnología del número uno mundial en vehículos enchufables. Si persigues el sueño de conducir un coche único, con un SIL, aciertas. Ve y de SIL, la berlina 100% eléctrica por excelencia. La música es esto, que se escuche. La música es esto, que se escuche. Una cámara grabando debajo del agua y con esta música... Os aseguro que os asuste. Bueno, pues yo lo que quiero hacer es que Lalu haga como la música. Que esté dos segundos encendido y dos segundos apagado. Luego un segundo. Y ya no lo va a hacer más. ¿Por qué? Porque cuando llega al cuarto, el tiempo es 250 milisegundos y no da tiempo. O al LED a reaccionar. Ni a simulador tampoco. Entonces no lo vamos a hacer con más. Pero si lo vais a ver, vais a poder ver que el LED hace eso. ¿Vale? Entonces. No voy a hacer el ejercicio dentro, porque si lo hago dentro, copiáis. ¿Vale? Es muy triste, pero os copiáis. Vosotros sois... Ya expliqué cómo uno se da de alta. Si no lo habéis hecho, es culpa vuestra. ¿Vale? Y lo he explicado. Tenéis aquí el código de clase, que alguien va a copiar la pizarra ahora para que os metáis en la clase. Para que tenga problemas para meterse. Una de las razones por las que yo tengo dos navegadores es que en uno trabajo y en otro tengo la música puesta. Yo no digo que estudies con música, no es bueno, pero la música que yo tengo puesta es para trabajar y para estudiar. Si buscáis en YouTube música de Batman 24 horas para concentración. Lo pone ahí y está música súper épica y tranquilita. Está muy chula. ¿Cómo os tenéis que meter en TinkerCAD? Os tenéis que meter... Me voy a salir y me voy a meter con código de clase. ¿Vale? Entonces yo pongo el código de clase que está aquí. que es WD9 64Q FWN Ir a mi clase. Y ahora os tenéis que meter con una cuenta de Gmail. No entiendo cómo en otras clases se lo explico y son incapaces de... Perdona, ¿puedes dejar el ratón y apagar el monitor de una vez? Gracias. Menos más. Dos veces. Una de las razones por la que hago esto es para que estéis concentrados y aprendéis hasta concentrar algo más de 2-30 segundos y otra que memoricéis. La memoria es importante. ¿Vale? Si una persona tú le explicas algo y dos minutos después no es capaz de reproducirla a mí no me vale para hacer un trabajo. Pues le voy a decir los platos se ponen así en la cocina y tú los pones de otra manera porque está olvidado. Mira, te venga otro. Otros proveedores. Gmail. Y ahí tenéis que usar la cuenta tonta. Yo le llamo a Dami Account una cuenta tonta que tengo yo para trabajar. Esta, JLU0TRABAJO que solo la uso para esta chorrada. Para mí son... no son lo principal que hago. Esto la uso para enseñar. Y ya está ahí en la clase. ¿Vale? Veis, yo me he dado de alta en tres clases. Entonces, una vez que entráis vais a tener una actividad que yo voy a crear ahora mismo pero yo la actividad no la puedo hacer. ¿Por qué no la puedo hacer? Porque si la hago os copiáis. Pero es que sois tan... No sé, es que si no os vais a ofender. Sois tan lo que sea que duplicáis cuando yo creo una actividad aquí, creo un diseño, ¿no? Le dais aquí a copiar y no le cambien el nombre. Entonces pone copia de no sé qué y ahí le digo a uno ¿estás copiado? Dice, no. Digo, mira, pone copia de no sé qué. Entonces no es el tuyo. ¿Vale? La gente no es tonta. No os vayáis a copiar. Es una pena que yo lo vaya a hacer aquí y luego lo tenga que borrar porque os copiéis, pero es lo que hay. No lo puedo hacer aquí, lo tengo que hacer en otro lado. Y ustedes solo lo vayáis a mirar. Y lo voy a dejar ahí. ¿Dónde lo hago? Voy a dejar esto preparado. Arduino. La placa de prueba. Ya está. Aquí puedo hacer eso. Actividad 02. LED tiburón. Lo dejo así y ustedes ya nos podéis copiar. Vaya a tener actividad pero solo podéis copiar eso que no tiene mucho sentido. Vuestros circuitos van hasta aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Hacerlo con el otro navegador. Como tarea. Como diseño mío independiente. ¿Vale? Lo hago así. A mí no me importa. Pero vosotros no lo vais a ver. ¿Una cosa? Claro. O sea, ¿podemos poner un correo cual sea? No hace falta que sea. No, hombre. A ver, yo os dije crearos uno para esas cosas. Que es lo propio. Pero puede ser otro cualquiera. Pero yo digo que os creéis otro que no sea personal porque si os dejéis la cuenta abierta alguien os puede ver. Yo ya tengo un correo tonto para meterlo en un ordenador que no son mío. Que si tú ves lo que yo quiero trabajar no sé que quieras hacer trabajo por mí no vas a poder hacer otra cosa. O sea, no tiene sentido. Bueno, esto es importante. 5 voltios. 5 voltios al más. Este lo voy a poner rojo. Y luego tierra al menos. Yo soy bastante caótico. La verdad se ha dicho así torpecillo. Entonces yo intento fijarme en la gente que hace las cosas bien que hay gente que las hace bien. Y yo he visto yo miro vídeo y digo a ver cómo esta gente ha hecho esto. ¿Para copiarme? Sí. ¿Para copiarme lo bueno que hacen? Yo soy el que más sabe del mundo. No. No hay problema. Quiero decir tú aprendes de los demás. De hecho han traído hasta un alumno enseñando más sordaz. El negro digo el negro el más al más en rojo y el menos que es tierra al menos. Negro. Los colores podéis poner que queráis y no me dijo ¿Puedo poner color turquesa? Te voy a poner color que te dé la gana. Pero hombre lo normal es poner esto. Entonces este circuito todos tienen que ser así para empezar. Porque yo aquí voy a meter un montón de cosas y si me toca lo es por medio queda feísimo. Además es difícil de entender. Así es fácil de entender. Y el LED lo vi de otra manera como lo monté yo y a lo mejor lo entendéis mejor porque yo cuando estoy haciendo algo no pienso en hacerlo yo. Pienso que sea más fácil para el que lo quiera hacer. ¿Vale? Yo siempre estoy pensando en el alumno si yo estuviera aprendiendo ¿Cómo me gustaría? ¿Cómo sería más fácil para mí? Entonces el que yo vi puso la resistencia aquí conectada a tierra aquí voy a poner 500 ohmios no os equivoquéis poniendo 500 no me pongáis 500 y luego aquí lo dejéis en kilo ohmios porque si no la resistencia es tan grande que no se enciende el LED. Y luego esto lo tengo conectado a un número cualquiera ¿Qué número queréis? El 10 El 10 por el 10 Este cable por ejemplo yo cuando lleva señal yo lo pongo verde por distinguirlo de los demás por decir por aquí va información Entonces lo que vamos a hacer voy a hacer la parte simple y luego lo voy a complicar En esencia lo que hace este circuito es yo enciendo el 10 saco corriente por aquí llega la corriente aquí enciende el LED la corriente que sobra se gasta la resistencia la calienta un poquitín y acaba en tierra y ahora lo que tengo que elegir en programación cómo, cuándo cómo y cuándo quiero encender la luz ¿vale? Entonces lo que hicimos el otro día es para repasar para que no te quedes pegado tú vamos a decir de que has pegado tú pero vamos para que no te quedes pegado el circuito tiene que terminar en tierra ¿como las regletas? ¿no? sí todo tiene que tener tierra si no si no es que hay electricidad y todo es que te quedas pegado bueno el programa es definir pin 10 en alto luego esperate un poquito por favor podéis apagar los monitores yo esto ahora lo voy a dejar en la pantalla este programa debería encender y apagar la luz ¿profe? ¿podemos ponerle de otro color? ¡Oh! ¡pesar! sí con lo que queráis me da igual ¿vale? venga ahora lo que yo quiero hacer lo que yo he dicho que tiene que hacer la luz esta es la basura bueno no 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 la basura no primero creo una variable que va a estar va a ser el tiempo que va a estar la luz encendida ¿cómo le llamo? ¿alejandro? ¿le llamo? ¿cómo le llamo? si va a tener tiempo ¿cómo le llamo? tiempo y al empezar el tiempo va a valer 2000 milisegundos por ejemplo ¿vale? por poner algo y ahora en esto vais a equivocar porque se equivocan hacen así yo pongo un bloque y hacen así profe no está el bloque porque se van arriba y abajo y el bloque pilla aquí en medio repetir mientras y nadie lo ve eso le pasó a una clase a todo el mundo y yo decía ¿es posible? sí es posible tú puedes prever en qué se va a equivocar la gente solo viendo en qué te equivocas tú entonces yo intento evitaros que os equivoquéis que tardéis menos en hacer las cosas cuando yo digo estudiar todos los días es para evitar que os equivoquéis como me equivoqué yo yo me equivoqué poco repetir mientras matemática menor variable el tiempo sea menor que no mayor o igual que 250 un cuarto de segundo es el límite que yo pongo vale 2000 1550 ya está y luego va a volver otra vez ¿queréis que empecemos con 4000? es que 4000 tarda mucho 4000 tarda mucho voy a arrastrar esto aquí que lo tengo reservado ¿habéis visto a alguien ya no cocinando? cuando dice voy a acabar esto que lo tengo reservado ¿no lo habéis visto? pues esto está bien enciende el 10 luego lo que cambia es el tiempo que tiene que esperar el tiempo que tiene que esperar es el tiempo que yo diga que tiene que esperar si hago esto siempre lo hace en 2000 en algún momento dentro del bucle le tengo que decir que cambie el valor del tiempo al final yo le digo mira definir tiempo en matemática no vale empanar tiempo entre 2 entonces la traza del programa es esta tiempo vale 2000 2000 es mayor que 250 sí enciende ¿cuánto? 2 segundos lo apaga 2 segundos y ahora tiempo lo divide entre 2 así que ahora tiempo vale 1000 1000 es mayor que 250 sí lo enciende un segundo 1000 milisegundos lo apaga 1000 milisegundos y luego tiempo vale 500 500 es mayor que 250 sí lo enciende medio segundo lo apaga medio segundo ahora el tiempo vale 500 entre 2 250 250 es mayor que 250 mayor o igual sí lo enciende 250 milisegundos lo apaga 250 milisegundos y la siguiente vale tiempo 125 y como 125 no es mayor que 250 sale y empieza otra vez porque aquí es para siempre demostración se ha encendido yo no sé si está encendido apagado pues lleva un rato encendido y no tiene que tarda tanto adiós ya saben que me he equivocado ya 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 esto se lo he dicho a los alumnos en las otras 3 clases que tenga cuidado y me he equivocado yo humano humano lo que es un ser humano tú te puedes equivocar tú puedes mandar algo mal lo que yo no soporto es que no me mandes nada te equivocas bueno pues ya está 2 ahora va a salir un poquito más rápido ahora un poquito más rápido ahora un poquito más rápido y empieza otra vez pin 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 si no ha visto tiburón ya saben lo que tiene que hacer yo voy a dejar esto así y ya lo podéis hacer pin 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 pin